Nuestro reloj tiene una gran historia detrás y ha pasado por diferentes épocas y diferentes estados, se ha dejado mucho tiempo abandonado y hace unos años que se ha vuelto a recuperar y gracias a eso he podido llevar a cabo el estudio del funcionamiento y tiene un escape que es una parte del reloj que es bastante curiosa porque tiene forma de noria y existen pocos relojes que la tengan o los que la tienen son porque son realmente antiguos, entonces bueno es bastante curioso que la manera de funcionar en sí es muy llamativa. La ermita de San Antonio que es del siglo XVI, sabemos que se adquirió por el ayuntamiento por 2.500 pesetas a la casa Pascual de Gregorio y compañía y que debido al peso que tenía el reloj no se pudo poner en la fachada del ayuntamiento y entonces se decidió que por este motivo y porque la ubicación estratégica para que se viera desde todo el pueblo de aquel entonces del 1886 porque ahora desde la vega no se ve, puedo asegurarlo y entonces la ubicación la tomaron como la de San Antonio actual y restauraron la torre. De la ermita esta que vemos en la foto primitiva pues ya se adoptó la que hoy en día conocemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!